Hola a todos, estamos aquí en esta sesión para compartir con vosotros distintos escenarios de vuelta segura al trabajo, con distintos casos prácticos y lecciones que hemos aprendido con los clientes en estas últimas semanas. Mi nombre es José Antonio Lozano, pertenezco a Plain Concepts y soy Sales and Business Development Manager y en esta sesión también están conmigo Jean Pablo Valero y Jesús Zendan de Microsoft. ¿Os presentáis? Hola, buenas. Mi nombre es Jesús Zendan y soy comercial especialista en Azure para la parte de aplicaciones e infraestructura en Microsoft. Y buenas, mi nombre es Jean Pablo Valero, especialista de TNI para toda la parte de Azure y On-Prem dentro de Microsoft. Bueno, sin más, comenzamos la sesión explicándoos un poco y presentándoos lo que es Plain Concepts, que es una compañía fundada por cuatro MVPs de Microsoft, que es española, pero tiene presencia internacional. Y desarrollamos distintos servicios para nuestros clientes, ayudándoles a aprovechar todo lo que es la tecnología cloud de Microsoft, también diseñando soluciones de Big Data y IoT, ayudando también a los clientes con soluciones de colaboración como Office 365, que son tremendamente útiles en este escenario de COVID que estamos viviendo. También trabajamos todo el área de DevOps y diseño de UX y UI. Otra área que trabajamos y que es muy importante dentro de la compañía es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, de la cual vamos a ver también algunos ejemplos en esta sesión. Y también desarrollamos distintos proyectos para proveer a los clientes de aplicaciones web, aplicaciones de escritorio o aplicaciones móviles. Y por último, trabajamos con dos tecnologías también muy innovadoras y disruptivas, que es todo lo que tiene que ver con el área de blockchain y también con dispositivos de realidad aumentada y realidad mixta. Estos son algunos de los clientes con los que trabajamos tanto a nivel nacional como internacional, prestándoles servicios en una o varias áreas de las que os hemos comentado previamente. Y ya sin más, doy paso a mostraros lo que es la agenda que vamos a ver hoy. Vamos a comenzar un poco con un contexto respecto al escenario que todos estamos viviendo relacionado con el COVID. Y a continuación vamos a compartir con vosotros distintos escenarios, experiencias que hemos ido desarrollando, tanto nosotros como Microsoft, ayudando a los clientes en esa necesidad de adaptarse a este nuevo escenario y en el que estamos viendo que la utilización de tecnología es clave para solucionar nuevos problemas que están surgiendo y producir disrupción en este nuevo escenario. Y sin más, doy paso a Jesús Zendán, que va a continuar con el bloque de este nuevo escenario. Bien, coincidiréis con nosotros en que el COVID ha transformado nuestra manera de hacer las cosas, la manera en la que nos comportamos, la manera en la que nos relacionamos con nuestros clientes, nuestros proveedores, con nuestros ciudadanos y sobre todo también en la toma de decisiones. Lo que era válido hace tres meses, ya no lo era hace dos. Lo que era válido hace una semana, esta semana ya no lo es. También está alterando las perspectivas de futuro. Es decir, nos está haciendo plantearnos muchísimas cosas, principalmente cómo transformo mi negocio para adecuarme a la situación actual y muchas veces en tiempo real debido a los cambios que están aconteciendo. También, cómo quiero ser dentro de un año. Cómo quiero que mi compañía, cómo quiero que mi estamento público sea a un año, dos, tres vistas. Bien, aquí no estamos hablando de empresas pequeñas, empresas grandes, de un sector concreto, de un país concreto. Todos al final estamos embarcados en esta tarea, en este reto que se nos ha planteado y tenemos que trabajar al final como un equipo para poder conseguir avanzar, poder incluso también cambiar nuestras relaciones con nuestros clientes y con nuestros ciudadanos. Bien, muchos medios están hablando ahora que debido a esta nueva situación, 60 días de confinamiento han acelerado alrededor de seis años la digitalización del mundo. Proyectos que a lo mejor antes estábamos pensando en acometerlos a tres, seis meses vista, incluso a un año vista, y que esos proyectos podrían llevar a lo mejor también otros tres, seis meses, los hemos adoptado en apenas semanas. Muchos consejos de administración y de dirección de empresa de todo el mundo se están planteando cosas como qué decisiones tomar ahora para conseguir ser a largo plazo lo que realmente quiero ser. Incluso decisiones para poder sobrevivir como empresa. ¿Tengo la información correcta para tomar esas decisiones? ¿Puedo gestionarla? ¿Puedo tratar esa información que ya poseo? Incluso si mi compañía o mi departamento es todo lo flexible que tiene que ser para adaptarse a las nuevas situaciones que se van presentando semana a semana o cada mes. Como podéis ver en las noticias, las antiguas buenas prácticas ya no nos sirven. Los brotes que estamos viendo en todo el mundo afectan a la empresa donde sucede y evidentemente también al negocio y a las relaciones con nuestros clientes y con nuestros ciudadanos. Un brote en una compañía o en un departamento para parte o toda la producción con unas consecuencias económicas, catastróficas y muy importantes. Bien, el impacto de no tomar medidas ahora puede provocar un coste estimado en España de alrededor de unos 735 millones solo y exclusivamente en bajas por COVID. Este escenario se ha hecho basado en un contagio similar al de la gripe común. Se estima que alrededor de unos 2.500 euros por mes por persona será el coste debido a este tipo de bajas. Otro punto importante es el capital humano. La disrupción en las líneas de producción que esto conlleva. La disrupción en el intercambio de conocimiento entre las personas debido a las bajas y a las situaciones de COVID. Y evidentemente también afectando a la producción de la compañía. Otro punto también muy importante que tenemos que tener todos en cuenta es el de los trabajadores inseguros. Debido a esta nueva situación, los trabajadores no pueden efectuar su labor diaria de una manera adecuada muchas veces. Si esas personas tienen que tener la mente pensando en si no se contagia o no se contagia, eso puede llevar a una pérdida del foco, a una serie de distracciones, evidentemente a una serie de fallos con el consecuente impacto en el negocio y en las líneas de producción y en las relaciones también con nuestros ciudadanos. Por todo esto, cada día que seguimos trabajando de la misma manera y no tomando decisiones, nos arriesgamos a tener importantes pérdidas poniendo en riesgo nuestro modelo de negocio y las relaciones con nuestros ciudadanos. Tenemos dos opciones. Seguimos para adelante, tal como lo estábamos haciendo la semana pasada, hace tres meses, o cambiarlos para adaptarlos y transformarlos. Aquí podéis ver algunas noticias de algunas compañías que, si bien es cierto, estos son grandes compañías, pero insisto, también aceptan a las pequeñas y medianas empresas y a los estamentos públicos, compañías como ING y Inditex están acelerando su digitalización. En el caso de Inditex están pensando ya en cerrar alrededor de 1.200 tiendas y ING está adoptando el teletrabajo de una manera libre para poder adaptarse. Pero sobre todo quiero incidir en el tercer punto que vemos en este slide y es que los propios ciudadanos, nuestros propios clientes, se están ya transformando, se están digitalizando y eso tiene que hacer que las compañías utilicen ese motion para poder digitalizarse y aprovechar este movimiento que están haciendo los propios ciudadanos y que están requeriendo de las compañías, de nosotros, que nos transformemos para darles las soluciones correctas y que ellos necesitan. Bien, aquí vemos una noticia de Bill McDermott. Bill McDermott fue el anterior CEO de SAP y comentó hace muy poco que España está todavía aún en las primeras fases de la digitalización. Aquí tenemos al final que trabajar todos como equipo para que nuestras compañías sean competitivas en el mercado, para que los estamentos públicos puedan también ofrecer los servicios adecuados para la ciudadanía y sobre todo también para que países o compañías de Europa, Asia y América, bueno, pues esa competencia no sea tan feroz y poder adaptarnos y poder competir con ellos. Bien, a partir de este momento veremos algunos ejemplos. Importante, muy importante que tengáis esto en cuenta. Son solo algunos ejemplos. Os vamos a mostrar diferentes tipos de tecnología y lo más importante es que con estas ideas que nosotros os damos, que vosotros busquéis el mejor encaje y si no, nos contactáis y podemos tener una sesión de brainstorming para, bueno, pues para buscar ideas y ver cómo os podemos ayudar. Veremos tecnología de todo tipo. Azure, M365, Dynamics, HoloLens y Surface. Bien, el primero de ellos, de lo que vamos a hablar ahora, es del teletrabajo. Bueno, probablemente todos los que estamos o todos los que estáis viendo este vídeo, la mayoría habéis tenido que adoptar el teletrabajo en un tiempo récord. Las empresas han tenido que desplegar, en muchos casos, cientos o miles de escritorios remotos y aplicativos virtuales para que la producción y la relación con nuestros ciudadanos y clientes no se viera afectada. El teletrabajo, finalmente, ha demostrado que es beneficioso para todas las partes, para la empresa y para los empleados, reduciendo de manera considerable los costes para todas las partes, beneficiendo a la conciliación laboral, beneficiendo también, ¿por qué no?, al medio ambiente y en otros muchos más aspectos. Bien, ese despliegue que están haciendo las compañías y que lo están haciendo en tiempo récord, tiene que ir acompañado de medidas de seguridad apropiadas, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista, desde el punto de vista, digamos, humano. ¿De acuerdo? Hay M365, la tecnología de Microsoft de M365 y las herramientas de seguridad de Azure pueden ofrecer la tecnología necesaria para que sea un entorno seguro, además de productivo. Más de mil millones de dólares se invierte Microsoft solo y exclusivamente en la parte de seguridad y cuando adoptemos esa nube, ese tipo de tecnologías como M365 y Azure, ese será también parte de vuestro presupuesto a nivel de seguridad. Por otro lado, Satya ha comentado, nuestro CEO, Satya, ha comentado que con la nueva situación del COVID-19 y el teletrabajo, muchos profesionales están teletrabajando o están trabajando de la misma manera que lo hacían en la oficina. Y ahí lo que tenemos que hacer es apoyarnos en la tecnología de M365 que puede aportar aún más productividad a esta nueva manera de trabajar. Por otro lado, Azure ofrece una libertad de poder elegir la tecnología que mejor venga a sus clientes desde la solución nativa, por ejemplo, de Azure Windows Virtual Desktop a nuestros compañeros de VMware o de Citrix. Esto ha permitido a clientes como el Ayuntamiento de Lleida que haya podido seguir con su funcionamiento normal desplegando más de 1.500 escritorios remotos con sus aplicativos virtuales en apenas dos semanas. ¿Está ofreciendo los plenos del Ayuntamiento o tiene la posibilidad de ofrecer esos plenos apoyándose en Azure Windows Virtual Desktop y Teams? Y, por supuesto, rodeando toda esa tecnología de las mejores medidas de seguridad que son tan, tan necesarias. Bien, a continuación, doy paso a mi compañero José Antonio. Os voy a contar distintos escenarios que estamos viendo con los clientes vinculados a todo lo que es la vuelta segura al trabajo, el nuevo escenario de teletrabajo y, a la vez, vuelta a la oficina que va, digamos, ubicado dentro de los escenarios de Smart Spaces donde necesitamos resolver cómo un trabajador reserva su espacio de trabajo si quiere trabajar en la oficina. Y también estamos viendo muchos escenarios que todo este tema del COVID, como en otros casos, está sirviendo para acelerar y pensar en un uso mucho más eficiente de la tecnología. De hecho, es algo que vamos a ir viendo en los distintos casos que os vamos a ir mostrando entre todos que muchas de las tecnologías que vais a ver en los casos concretos que os vamos a enseñar tienen recorrido para hacer cosas muy interesantes dentro de la compañía al margen de los escenarios que podemos necesitar resolver con más urgencia dentro de lo que es el COVID. Como os decía, uno de los escenarios que nos están demandando mucho los clientes y estamos trabajando con ellos es el escenario en el cual, pues bueno, hay que mantener la distancia de seguridad en la oficina con lo cual los aforos que se pueden cumplir más o menos, por lo que estamos viendo, están entre un 30% a un 40% del aforo total de la oficina con lo cual tenemos que gestionar la reserva de esos espacios de trabajo. Entonces, un poco lo que vais a ver es una aplicación que lo que me permite es gestionar mis reservas y mis listas de espera que luego os contaré en qué consiste. Entonces, para una reserva decido en qué oficina, en qué zona de trabajo, qué día necesito ir a la oficina, puedo ver qué compañeros van a trabajar para ver si tiene sentido ese día o es mejor ir a otro día de trabajo. También puedo elegir franjarse de entrada y de salida o si necesito comer en la oficina. Y el sistema en este caso no es una reserva y gestión automática, sino que yo elijo el puesto con lo cual, pues bueno, tiene una gestión de conflictos, pero en otras versiones también puede haber una asignación automática del puesto. De una forma muy rápida, pues volvemos a hacer una solicitud para otro puesto distinto y finalmente, pues bueno, hemos conseguido reservar ese puesto. Evidentemente, podemos gestionar todas estas reservas o lo que tenemos en lista de espera, cancelar una reserva que ya no necesito para que quede disponible para otro compañero. Y en el caso de las listas de espera, está pensado para aquellos momentos donde, ¿cómo se llama? Pues tenemos un exceso de aforo en la oficina, puedo quedarme como en una lista de espera y que alguno de los responsables pueda decidir si mi trabajo es prioritario y, por decirlo de una forma, mueve alguna de las reservas para que yo pueda, digamos, ir a trabajar el día que me interesa. Hay otra cuestión que estamos hablando, nos están demandando muy habitualmente. Esto lo vamos a ver sobre un caso en concreto que ha desarrollado Microsoft y es los típicos cuestionarios de salud que se están implementando en muchas empresas para poder evaluar si una persona del equipo está en situación de riesgo de COVID. Entonces, lo que vamos a ver aquí es la utilización de un chatbot, que es una herramienta tremendamente útil en distintos escenarios y, en este caso, lo que vamos a ver es cómo el chatbot en la zona de la izquierda me va realizando una serie de preguntas que yo voy a ir respondiendo y que van a ayudar a evaluar si estoy en una situación de riesgo. En la zona de la derecha vemos el flujo del chatbot y cómo, dependiendo de mis respuestas, va yendo por un camino o por otro y va, digamos, decidiendo cuáles son las preguntas más adecuadas para evaluar esa situación de riesgo en la que puedo estar. Y, finalmente, si parece que puedo estar en situación de riesgo, desde aquí también directamente se podrían lanzar los protocolos correspondientes para que tenga una evaluación médica adicional y cualquier otra cosa que esté incluida dentro del protocolo de la compañía. Todo este tema de los chatbots, como decía, puede cubrir otros muchos escenarios que nos están demandando y otro bastante habitual en este tema de COVID-C es poder buscar respuestas a preguntas o dudas que puedo tener sobre cómo enfocar determinadas situaciones y que el chatbot me pueda guiar y acceder a la información de los protocolos definidos por la compañía y que me dé la respuesta sin tener que leerme un montón de documentación para encontrar esas respuestas. Igual que en cualquier otro escenario donde están utilizando los chatbots que me facilita mucho el acceso a la información. Otra cuestión que es muy importante para esta vuelta segura al trabajo es todo el análisis del comportamiento dentro de los espacios de trabajo tanto para la detección de las mascarillas si la gente lleva mascarilla o no el control de aforo si se mantiene la distancia social necesaria si hay aglomeraciones en determinados puntos o el análisis de cómo se utilizan los espacios. En este sentido las compañías están siguiendo dos caminos distintos bien por un lado utilizar sensores que solo permiten cubrir determinados casos de detección de los que vemos aquí o también hay otra aproximación que es la que vamos a ver y os vamos a ilustrar que es la utilización de las cámaras de seguridad e inteligencia artificial con computer vision para detectar todas estas situaciones. En este primer vídeo lo que os queremos mostrar es el caso de la detección de las mascarillas entonces vemos como en tiempo real detecta si la gente lleva la mascarilla o no si alguien se la quita y todo esto podría estar generando una serie de métricas y alarmas que nos ayuden a saber en qué situaciones o en qué casos estamos teniendo determinados riesgos. Además a diferencia del caso de los sensores que os decía que solo pueden detectar o controlar determinados digamos aspectos de los que os mostraba al principio en el caso del vídeo también es muy interesante porque me da un contexto porque sé por qué está ocurriendo algo y eso me puede ayudar a evaluar qué medidas son necesarias tomar o si realmente ese es un escenario de riesgo. Otro de los casos que os queremos mostrar en este caso no es un vídeo nuestro porque por cuestiones de NDA no podemos utilizar vídeos de clientes reales hemos utilizado el de la fuente que aparece en el link inferior es un vídeo que con inteligencia artificial en tiempo real pues detectamos a cada una de las personas vemos por dónde se está moviendo si puede haber aglomeraciones de personas en un determinado punto o incluso podríamos contarlas o detectar si mantienen la distancia de seguridad adecuada o necesaria para que todo el trabajo sea seguro y minimizar el riesgo de contagio. El utilizar digamos Computer Vision y esta aproximación evidentemente nos da un control mayor y no tener que tener a personas revisando cámaras de vídeo para ver qué situaciones ocurren sino que esto sea automático evidentemente el ahorro de costes es muy grande y la efectividad también es muchísimo mayor. Y además os iremos contando que toda esta tecnología también no solo sirve para el COVID sino imaginaros en un espacio de retail que no solo nos sirva para ver si por alguna forma estamos seguros con respecto al COVID los trabajadores y los clientes sino poder detectar cuestiones como cómo interactúan con nuestro producto cuál es el grado de satisfacción analizar los perfiles de personas que visitan nuestra tienda y otros casos que nos pueden aportar mucho valor en nuestro negocio. Ahora paso la palabra a mi compañero Jean Pablo Valero que os va a hablar de los distintos escenarios de análisis de información que hemos visto con clientes en este escenario de COVID. Muchísimas gracias. Hemos estado viendo varios escenarios donde podemos utilizar la tecnología sobre todo inteligencia artificial pues para poder detectar y hacer la vuelta al trabajo seguro. Pero otra de las cosas que han surgido a raíz del COVID-19 y que ya venía ocurriendo antes de es la generación de información. Entonces lo importante de este punto es qué información es relevante y qué información es la correcta para realmente tomar las mejores decisiones. Abajo hay un link que estarán en los comentarios pegados en la descripción del video de que viene el Harvest Business Review sobre justamente explicando que a raíz del COVID-19 pues con toda la generación de información hay que ser muy cautivo a la hora de escoger tu fuente de datos. Y un poco el problema aquí es si no tengo la información que necesito o que no es relevante o no es acorde a lo que estoy buscando pues el resultado de la decisión que voy a tomar es incorrecto. Para mostrar un poco cómo hemos trabajado con nuestros clientes para un poco hacer esos filtros y trabajar de la manera correcta a la hora de sacar la información necesaria y poder mostrar lo que necesito de relevante en el momento necesario que quería hablar o me parece importante hablar de la Cruz Roja. La Cruz Roja se podrán imaginar por toda la historia que tiene esta organización desde los años 1700 no solamente la cantidad inmensa de información que tiene sino la cantidad diferente de fuentes de datos en donde se maneja. Y lo que hizo la Cruz Roja un poco para trabajar y dar transparencia a la hora del COVID-19 fue tratar de darle esa información al usuario de manera activa de manera prácticamente a tiempo real de cómo ellos han respondido a la hora del trabajo relacionado al COVID-19. Se lo voy a mostrar un poco acá en vivo en la página web. De hecho cualquiera puede ir a acceder a través de Cruz Roja responde Open Data y esta es una iniciativa que ellos han sacado justamente para de nuevo dar esa transparencia a sus usuarios. Inmediatamente se dieron cuenta que esto no servía nada más para el tema del COVID sino que podría servir un poco para de manera de darle a todos sus usuarios cómo ellos han respondido no solamente en esta pandemia sino a nivel general. ¿Ok? Y lo primero que vemos en la página es un poco desarrollado con el sistema de Power BI el producto Power BI una presentación de mira cuántas personas hemos atendido el total de respuestas cuántas han sido un entorno cuántas demandas de envío web etcétera etcétera y un poco para mostrar esa integración de todos los datos bueno de nuevo estamos hablando de papeles estamos hablando de base de datos de otros proveedores de Microsoft estamos hablando de sistemas de cajas cerradas y bueno lo que hemos ayudado a la Cruz Roja es darle esa capacidad de poder darle a sus usuarios y a ellos mismos la visualización de todos esos datos como un ejemplo en las áreas de intervención podemos ver que por ejemplo y que tiene relación a lo del COVID más de un millón de personas lo que han pedido es información o algo que referente a la información para la Cruz Roja lo cual tiene mucho sentido porque en el COVID-19 pues se han dado muchos muchas lagunas de conocimiento otra de las cosas donde también ha habido avanzas y la entrega de bien capacitación asistencia en fin se categorizaron el tipo de respuesta que la Cruz Roja le ha dado y además se ha localizado en las diferentes regiones del territorio español la otra cosa que se pueden ver es cómo se ha dado esa respuesta si ha sido a través de comunicación sensibilización o intervención en diferentes medios es decir tienes toda una serie de herramientas disponibles que te permite centralizar esa información y además democratizar otra de las cosas que han surgido a raíz del COVID es un poco la cantidad de información científica que se ha desarrollado para el mejoramiento de los tratamientos y de los alineamientos generales que se le da a la población Microsoft utilizando un poco su tecnología puso al servicio de los científicos un buscador cognitivo que te permitía a través de una base de datos pública escanear todos esos esos papers esas publicaciones científicas y poder empezar a sacar relaciones entre ellas es un ejemplo y es lo que estoy mostrando acá pues estamos delante de una página web que de nuevo está pública y ustedes la van a tener donde pueden hacer preguntas por ejemplo bueno vale yo quiero ver todos los papers que se han venido publicando a raíz de iluprofeno por ejemplo vale en el momento que yo le hago le doy enter me salen todas las publicaciones que se han dado sobre ese medicamento del ibuprofeno pero vemos varias cosas primero te salen todos los a nivel semántico términos similares ok términos que puedan ver tener relación con ese 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 COVID-19 otra de las cosas que pueden hacer es hacer una exploración de grafos ok ahorita lo está cargando pero en el momento que ustedes van a ver todo lo que está relacionado con el ibuprofeno quienes han sido los autores quienes han sido los los tópicos que se han venido hablando y eso lo pueden ir modificando en esta en esta estructura si regreso a la parte y voy a buscar por ibuprofeno pues vemos entonces si me meto en alguno de esos papers por ejemplo me meto acá vemos dos cosas tienes el paper y luego un contexto un resumen contextual que se generó con nuestro nuestro partner que se llama Golo en donde pueden ver sin necesidad de tener que leer todo el paper con inteligencia artificial se resumen punto a punto cuáles son estos puntos importantes sobre el paper si eres un científico se podrán imaginar que esto te ayuda muchísimo porque no tienes que leer el paper completo deje el resumen le lees acá y luego dice bueno si me interesa y empieza a bajar y lee todo lo que se refiere al artículo vale otra de las cosas que yo puedo hacer es bueno que para evitar quiero ver nada más los problemas o los síntomas que ha tenido los temas de ibuprofeno o todo lo relacionado con ellos inmediatamente el buscador de nuevo no solamente te busca textualmente los resultados de los síntomas sino además que busca otras cosas como que mira bueno daños en el hígado o infecciones relacionadas con el ibuprofeno es decir hay una búsqueda semántica y contextual relacionado a todos los archivos que se van desarrollando lo interesante de esta tecnología es que obviamente esto se desarrolló durante el comienzo de la pandemia se puso al público para que todos los que estén buscando pudieran trabajar en conjunto a nivel global a la hora de la información que se necesitaba reflejar regreso a la presentación y vale ahora lo que me gustaría mostrar aquí es que bien esta tecnología o estas soluciones se desarrollaron un poco de manera reactiva a raíz del COVID-19 pero la realidad es que esto venía trabajando desde antes de hecho un buscador semántico contextual como el que le mostré ahorita ya uno de nuestros clientes que fue la Autoridad Portuaria de Valencia ha puesto al servicio de la ciudadanía el archivo histórico de todos los documentos portuarios del puerto de la redundancia es decir cualquier mercante cualquier compañía que necesite que era buscar las transacciones comerciales que ha tenido el puerto y todos los atraques de los buques de las diferentes compañías puede meterse en la página web y hacer una búsqueda ahí hubo una mezcla de tecnología entre el buscador semántico como la puesta en digital de todos esos archivos manuscritos que vienen data de más de 100 años por detrás otra de las cosas donde hemos trabajado por ejemplo con Uber donde hemos utilizado la tecnología para no solamente detectar la mascarilla como comentaba mi compañero sino además para poder hacer métricas sobre el conductor del automóvil de hecho se los quiero mostrar un poco en vivo el día de hoy voy a quitar mi cámara para que puedan verlo ok esto es un poco cómo funciona en el momento que yo yo despego la la aplicación lo primero que hace es me muestra el ID del conductor ok aquí un nivel de seguridad para entrenar este modelo solo necesité montar una sola foto mía e inmediatamente ya hay un reflejo de lo que se va desarrollando otra de las cosas que hacen ya que tienen que ver con la calidad del conductor la pose de mi cabeza si yo me volteo ok inmediatamente deberían salir unas alertas que de verdad no lo estoy viendo ahora para decir que el conductor no está viendo hacia el frente otra de las cosas es la apertura de los ojos si yo empiezo a cerrar pues el sistema va a detectar que hoy esta persona probablemente se esté quedando dormida y te va a disparar unas alertas y por último del punto de vista no solamente de seguridad sino además legal distracciones si yo si yo coloco el móvil al frente de la cámara pues la cámara detecta esta información y lanza una alerta diciendo este conductor está teniendo una distracción entonces vale acotar aquí para los técnicos que estén viendo este video esta tecnología se puede desarrollar de dos maneras o utilizo la información me conecto a la nube y saco los resultados necesarios en el caso que estoy utilizando aquí justamente para evitar problemas en la comunicación de la aplicación tenerlo dentro del edge o dentro del ordenador y generar esos modelos en el dispositivo fuera de la nube ok entonces hay escenarios híbridos que se pueden desarrollar vale y continúo con la presentación y voy comentando otra de las cosas donde hemos trabajado relacionado al al COVID-19 hoy en día pero que no surgió a raíz del COVID-19 es en el mundo retail en el mundo retail bueno estábamos trabajando con alguno de nuestros clientes de hecho en el corte inglés se ha hecho ya prueba con respecto a eso donde se trabaja con el espejo mágico vale y lo que hace es que una persona que vaya pasando pues te va lanzando información relevante para que el cliente o el usuario pueda ver en este caso utilizando realidad aumentada más toda la parte de inteligencia artificial las personas pueden probarse el vestuario sin tener que ir al mostrador y sin tener que ni siquiera tocar la ropa esto esta tecnología se desarrolló un poco para desde el punto de vista marketiniano no solamente ver la reacción del usuario sino agilizar ese proceso de compra y además que lo se muestra en el video poder captar cómo reacciona el usuario ante diferentes productos en este momento ese espejo está captando las emociones de la persona la edad dando una una respuesta subjetiva al género de la persona y le da esa información al establecimiento de cuáles son los productos que están generando las mejores respuestas pero a raíz del COVID pues esto queda muy como anillo al dedo como decimos nosotros porque inmediatamente no tienes te evitas ese problema de la transmisión del COVID a través de la superficie o a través del cambio de ropa entre las personas además de la disminución del coste y de la operación de tener que hacer la sanidad de cada uno de esos productos cada vez que haya una prueba y ahora le hago mi paso a mi compañero José Antonio para que él siga hablando de otro escenario relacionado con el COVID-19 Bueno el último caso que os vamos a mostrar es un caso que ha tenido mucho impacto tanto directamente en el ámbito médico como en el ámbito empresarial está basado en una tecnología muy novedosa en la que está trabajando Microsoft que son las HoloLens 2 que son unas gafas de realidad mixta a diferencia de lo que probablemente estéis acostumbrados a probar o haber usado que es más bien la realidad virtual en la cual tú te pones unas gafas y dejas de ver la realidad con estas gafas tú sigues viendo la realidad y sobre esa realidad te aparecen elementos o información que te ayuda a desarrollar mejor tu trabajo entonces con estas gafas se pueden utilizar distintas aplicaciones pero en concreto hay una solución que se llama Dynamics 365 Remote Assist que nos permite realizar videoconferencias de una forma muy efectiva entonces como os decía uno de los grandes casos de éxito de Microsoft se ha desarrollado en Reino Unido relacionado con el escenario médico en el cual las típicas rondas de los equipos médicos para ir viendo cómo evolucionaban los pacientes están y han estado utilizando estas gafas de cara a minimizar la exposición del equipo médico al contagio ya que sólo una de las personas del equipo médico era la que físicamente iba viendo a cada uno de los pacientes y el resto conectados desde su ordenador podían estar viendo evaluando todo lo que su compañero estaba interactuando con el paciente y además hacerle cualquier tipo de pregunta sugerencia de evaluación para desarrollar como si estuviese todo el equipo médico físicamente delante del paciente y esto ha impactado muy positivamente en reducir la tasa de contagio de los equipos médicos en Reino Unido pero por otro lado como os decía también estamos teniendo muchísima demanda de este tipo de soluciones para todo lo que tiene que ver con el mundo del manufacturing en cualquier sector todo lo que tiene que ver con instalaciones de energía o el angás agua o cualquier infraestructura grande que tenga necesidades de operación y mantenimiento ¿y por qué hemos tenido mucha demanda? pues por toda la problemática que ha surgido de desplazamientos desde los momentos donde no era posible desplazarse hasta situaciones como la actual donde puede haber restricciones puntuales o es desaconsejable viajar entonces este tipo de solución cuando hay un problema una parada en cualquiera de estas infraestructuras lo que nos permite es que quien está físicamente donde está el problema pueda seguir accediendo al mejor conocimiento que tiene la compañía o sus colaboradores para resolver de la forma más rápida y efectiva ese problema además evidentemente las empresas están dando cuenta que esto como otras cosas que os hemos ido enseñando en la sesión tiene un recorrido tremendo porque aunque no estemos en una situación de COVID esto impacta tremendísimamente en los costes no es necesario desplazarse para resolver los problemas y el tiempo de parada de cualquier infraestructura se reduce de forma dramática con lo cual es una herramienta realmente útil lo que os voy a mostrar a continuación es un vídeo en el que se ilustra uno de estos casos a nivel industrial en una determinada planta industrial pues bueno los sistemas que tenemos implantados de inteligencia artificial son capaces de detectar que hay una anomalía en uno de los equipos que no está funcionando correctamente entonces ese aviso le llega a una de las personas del equipo que se pone a trabajar con uno de sus compañeros intentando diagnosticar cuál es el problema que tiene ese equipo entonces deciden o ven que es necesaria la ayuda de un experto que puede estar en cualquiera de las otras plantas o cualquiera de las ubicaciones de la compañía y utilizando en este caso el teléfono móvil pues bueno empiezan a contar cuál es la problemática que tienen con ese equipo pero bueno se dan cuenta de que el proceso de diagnóstico y resolución del problema es algo más complicado entonces deciden utilizar las HoloLens que nos da un plus tremendo porque a diferencia del teléfono móvil tengo las manos libres para poder realizar mi trabajo con lo cual la productividad efectiva es mucho mayor vuelve a llamar a su compañera para que le siga ayudando en el problema de una forma muy natural puede colocar la pantalla en el sitio que más le interesa pero además también su compañera puede compartir información determinadamente útil para la resolución del problema como un esquema técnico y a partir de ahí puede ir aparte de lo que nos aporta la videoconferencia puede ir dando indicaciones con tinta electrónica distintas señales sobre qué elementos tiene que ir interactuando para cada uno de los pasos de cada diagnosticar y resolver el problema con lo cual la efectividad y el tiempo necesario para resolver ese problema se reduce de forma dramática como os decía es una solución que aparte del escenario médico nos están demandando constantemente empresas de distintos sectores porque ven que les puede ayudar muchísimo en este escenario y paso la palabra para la finalización de esta sesión a mi compañero Jesús Tendal bien lo primero de todo estos son solo algunas de las ideas que nos hemos podido ofrecer en este webinar aquí hemos visto mucha tecnología muchas soluciones pero evidentemente lo que tenemos que hacer ahora es trabajarlo con vosotros para intentar identificar cuáles son vuestros retos y a partir de ahí buscar las mejores soluciones como podéis congrender nuestras empresas nuestras compañías nosotros mismos tenemos que buscar que nuestras compañías se pueden adaptar en tiempo real a los nuevos retos que se nos están planteando ahora estamos evidentemente con mucho foco en la parte del COVID-19 pero evidentemente hay otros retos en cuanto a transformación digital en cuanto a la digitalización de nuestras compañías en cuanto a las relaciones con nuestros clientes con nuestros ciudadanos que tenemos que seguir avanzando en paralelo junto con el tema del COVID-19 es posible disponer de todas estas soluciones y de otras muchas más algunas necesitaremos evidentemente un trabajo exhaustivo con vosotros pero muchas de estas soluciones se pueden desplegar desplegar se pueden afrontar en vuestros entornos y con vuestros clientes de una manera muy rápida si bien es cierto que hay proyectos que llevan su tiempo otros se pueden desplegar en apenas semanas aquí con todos estos retos que se nos están planteando sobre todo en estos momentos la tecnología está jugando un papel clave y es el principal capacitador para nuestras compañías para poder afrontar estos retos y buscar nuevas maneras de interaccionar y nuevas líneas de producción con nuestros clientes bien los siguientes pasos aquí están claros es decir el primero sería contactar con vuestros comerciales con vuestros personas de contacto dentro de Microsoft y de Plain Concepts evidentemente si no sabéis a quién contactar en un primer término si no tenéis a lo mejor en un momento dado un comercial asignado o no lo conocéis en este momento podéis directamente contactarnos a nosotros mismos aparecerán ahora los datos de contacto nos mandáis un email y nosotros os ayudaremos y os redirigiremos a la persona adecuada dentro de Plain Concepts o dentro de Microsoft la idea sería a partir de ahí de ese primer contacto conoceros entender vuestros retos a partir de ahí organizar diferentes sesiones de trabajo organizar posibles pruebas de producto pruebas de concepto para probar para testear y a partir de ahí establecer un roadmap de actuaciones un roadmap de transformación para poder afrontar esos retos que tenéis en vuestras empresas y en vuestras compañías ahí podéis contar con todo el apoyo de Microsoft y por supuesto también de Plain Concepts desde Microsoft tenemos muchísimos programas para poder echaros una mano en esos retos que nos podáis plantear a partir de aquí toca que deis el siguiente paso vosotros vosotros mismos mostrándoos la tecnología a través de webinars como este o sesiones a través de Plain Concepts nosotros mismos directos con vosotros y por vuestro lado que nos comentéis vuestros retos dudas en qué queréis ser diferentes frente a vuestra competencia cómo queréis mejorar la relación con la ciudadanía sobre todo en estamentos públicos y a partir de ahí cómo podemos ayudaros a transformaros al final desde Microsoft pondremos la tecnología a vuestra disposición toda la tecnología de Microsoft a vuestra disposición y vosotros los retos que queréis afrontar y entre los dos entre las dos tres partes buscaremos la mejor solución que se adapte a vuestros requerimientos y a vuestros retos por último por último os dejo aquí los datos de contacto de los que hemos participado en esta sesión y por favor sentiros total y absolutamente libres de contactarnos por si queréis que os resolvamos alguna duda respecto a algún proyecto respecto a algún reto transformacional que tengáis vosotros en vuestras compañías o estamentos públicos sin más daros las gracias espero que sobre todo podamos haber dado sobre todo ideas y que bueno daros las gracias por el tiempo que nos habéis dedicado un saludo